Bueno, primero darles la bienvenida y darles las gracias por asistir a esta sesión Mi nombre es Luis Rodríguez, soy consultor de Microfocus del área de COBOL Lo que vamos a hablar hoy es el título que vemos en pantalla Que es COBOL como factor de diferencia en tu carrera profesional Además de esto, vamos a ver por qué los profesionales Tanto de los que están estudiando actualmente la carrera Como los que están por terminar, incluso los que ya han acabado Tienen que conocer COBOL o aprender COBOL como un lenguaje de programación Dentro de su stock de lenguajes de programación Veremos también cómo COBOL actualmente continúa utilizándose en muchos sectores Y es por eso que nosotros consideramos que los profesionales de TI No solo deben de aprender los lenguajes de programación modernos que actualmente están Sino también el lenguaje de programación como lo es COBOL También hablaremos de las soluciones de Microfocus orientadas a COBOL Actualmente Microfocus tiene la solución que se llama Visual COBOL Que es un COBOL moderno para que las generaciones actuales y las que vengan Estén interesadas en aprender COBOL Bueno, ¿qué veremos el día de hoy? Esta es nuestra agenda Veremos una breve historia de lo que es COBOL Hablaremos de cómo surgió COBOL y con qué objetivo Veremos la importancia de COBOL en el siglo XXI Hablaremos del uso de COBOL hoy en día en diferentes sectores Y la importancia que tiene en estos sectores de uso También responderemos por qué aprender COBOL A la pregunta por qué aprender COBOL Es importante saber por qué saber el lenguaje de programación COBOL Así como las oportunidades laborales en diferentes sectores Que se pueden tener por tener en su stock de lenguajes de programación a COBOL También veremos cuál es la aportación que ha hecho Microfocus durante todo este tiempo Hablaremos de la historia de Microfocus Cómo apareció el primer COBOL portable generado por Microfocus Para ambientes distribuidos como Windows, Unix o Linux Hablaremos de la solución actual que tiene Microfocus para poder desarrollar aplicaciones Este COBOL que es Visual COBOL En ambientes distribuidos utilizando entornos de desarrollos modernos Y finalmente realizaremos una demostración de Visual COBOL Utilizando precisamente estos entornos de desarrollo que puede ser Eclipse o Visual Studio Ejecutaremos una aplicación en modo consola Y esa misma aplicación la veremos ejecutando de manera modernizada hacia la web Bueno, primeramente me gustaría iniciar con esta frase Dicha por Bill Gates en alguna entrevista que le realizaron Él respondió o hizo esta cita que No sé qué lenguaje sabrá en el futuro Pero seguro que COBOL estará todavía allí Una de las características que tiene COBOL Es que ha superado la prueba del tiempo En esta línea de tiempo que estamos viendo Vemos que durante muchos años Han surgido diferentes lenguajes de programación Unos han sobrevivido a lo largo del tiempo Otros han desaparecido Algunos otros han evolucionado Pero COBOL hoy en día continúa siendo utilizado en diferentes sectores Ha pasado ya casi medio siglo Pero COBOL sigue aún presente Y consideramos nosotros que seguirá presente durante mucho tiempo Básicamente COBOL sigue siendo utilizado en los sistemas informáticos De las grandes corporaciones ¿Desde cuándo existe COBOL? Bueno, primeramente comentarles que COBOL Es un acrónimo de Common Business Orient Language Este lenguaje se diseñó para desarrollar aplicaciones de negocio Es por eso que las grandes instituciones de negocios Continúan utilizando principalmente en sus aplicaciones core O de mayor importancia para el negocio Como podemos ver aquí COBOL surgió alrededor de los años 1959 Ya tiene 55 años de existencia Y este fue desarrollado por el Comité CODACIL De los Estados Unidos Desde entonces la responsabilidad De desarrollar nuevos estándares de COBOL Ha sido asumida por el Instituto ANSI De estándares americanos Y se han producido estándares ANSI para COBOL En cuatro ocasiones La primera se realizó en 1968 Después en 1974 El siguiente en 1985 Y la última en 2002 Y a partir del 2007 Se viene preparando un nuevo estándar para COBOL Bueno, como hemos comentado COBOL continúa siendo utilizado hoy en día Por muchos sectores Lo que nos hace responder a esta pregunta ¿Cobol está obsoleto? Si ustedes me hacen esta pregunta Yo les respondería que la respuesta es no Ya que actualmente El lenguaje de programación COBOL Es utilizado por muchos sectores alrededor del mundo Podemos destacar su uso Por ejemplo en los principales bancos alrededor del mundo Aquí en México Podemos mencionar algunos Por ejemplo en Bancomer, en Banorte, en Santander Y en algunos otros Banco se sigue utilizando COBOL En las aplicaciones CORE También en el sector de seguros Y otros muchos sectores Siguen utilizando COBOL Para sus aplicaciones O para generar sus aplicaciones ¿Por qué siguen utilizando Estas instituciones o estos sectores COBOL? Porque COBOL tiene muchas características Una de las principales es que puede procesar altos volúmenes de información También tiene la capacidad de que es ágil o rápido Cuenta con la estabilidad que estas instituciones requieren Precisamente para procesar su gran volumen de información Por estas y otras razones Es que COBOL sigue siendo el lenguaje apropiado Para el procesamiento de la información Actualmente COBOL ha superado la prueba del tiempo Y continúa demostrando Que es el mejor lenguaje de procesamiento Para los negocios Muchas instituciones Que siguen utilizando COBOL Se han planteado la idea de sustituirlo por un lenguaje más moderno Esto es algo que las instituciones lo han analizado Y muchas de ellas lo han rechazado Precisamente porque están sus aplicaciones core O de vital importancia para el negocio Precisamente hechas en COBOL Además de que este tipo de proyectos Son proyectos de alto riesgo De muchas horas de trabajo De muchos recursos Tanto de humanos como económicos Y es por eso que muchas instituciones Han desechado la idea De hacer este tipo de proyectos Y continúan y continuarán Utilizando COBOL Para seguir manteniendo Y desarrollando sus aplicaciones Críticas o core del negocio Ok Desde el punto de vista De la importancia del COBOL Y el uso En los diferentes sectores A continuación iremos viendo En los principales sectores Donde se sigue utilizando COBOL Y el impacto que ocasionaría Que no tuviéramos una buena Funcionalidad Del lenguaje de programación COBOL Por ejemplo En uno de los principales sectores Donde se utiliza COBOL Es en las entidades financieras Por ejemplo Todos o la mayoría de nosotros Hacemos uso de cajeros automáticos Para obtener dinero De nuestras cuentas Personales Una falla En COBOL Podría ocasionar Que no pudiéramos Disponer de nuestro efectivo Mediante los cajeros automáticos Continuando con Los ejemplos Del sector financiero Otro ejemplo Es por ejemplo El uso de terminales Punto de venta Igual Una falla En COBOL Podría ocasionar Que no pudiéramos Realizar una compra Otro ejemplo Directamente Con las entidades financieras Es la afectación De los saldos De las cuentas De cheques Una falla En COBOL Podría ocasionar Un descuadre En las cuentas De los clientes De cheques Ocasionando Inconsistencia En la información Otro sector Que hace Ese uso De COBOL Por ejemplo Es el mercado Accionario Si COBOL Llegar a presentar Alguna falla O un mal funcionamiento Los accionistas De la bolsa No podrían operar Sus títulos Ocasionando Precisamente Pérdidas En el mercado Accionario También En el sector De seguros O las compañías De seguros Siguen utilizando COBOL Por ejemplo Todo el control De generación De pólizas O el área De reclamos Sigue funcionando Bajo COBOL Una falla En este sistema O en estos sistemas Ocasionaría Que no se pudieran Presentar Las quejas O levantar Nuevas pólizas Hacia los usuarios De seguros También vemos COBOL En telecomunicaciones Por ejemplo Un mal funcionamiento COBOL Podría generar Fallas En la facturación De los clientes Ocasionando Precisamente Pérdidas Hacia las compañías Otro sector Donde utilizan COBOL Es en las compañías De retail Aquí Si no estuviera Funcionando Correctamente Por ejemplo Los inventarios De este tipo De compañías No estarían Debidamente generados Ocasionando Pérdidas De control De las mercancías También Otra área Donde vemos El uso De COBOL Es en algunas Líneas aéreas Para el sistema De reservas De vuelos Por ejemplo Igual Una falla Ocasionaría Pérdidas Por no poder Hacer las reservaciones Correctamente Entonces Bajo estos ejemplos Vemos que COBOL Continúa siendo Un lenguaje De programación Con mucha importancia Y relevancia En diferentes sectores Por eso Es que Nosotros consideramos Que deben De seguir Existiendo Personas Capacitadas En este lenguaje De programación Para continuar Manteniendo Y generando Las nuevas Funcionalidades Que son requeridas Por los negocios Entonces Algunos datos Estadísticos Que son muy Relevantes Que hemos Recabado Durante Algún tiempo Por ejemplo A nivel mundial Se estima O se calcula Que hay 250 O aproximadamente 250 Billones De líneas De código Escritas En COBOL También Anualmente Se escriben Alrededor De 5 Millones De líneas De COBOL Al año También COBOL Soporta El 90% De los sistemas De negocios De las compañías Del Fortune 500 También COBOL Procesa El 85% De las transacciones Comerciales Diarias Además COBOL Procesa El 95% De las operaciones Hechas En cajeros Automáticos Como lo veíamos En el ejemplo Anterior Ok Entonces Con todos estos datos Que hemos Comentado Podemos responder A la siguiente pregunta ¿Por qué aprender COBOL? Actualmente Un gran porcentaje Desarrolladores COBOL Ya están jubilados Y otros Están cerca De la jubilación Bajo este contexto Es muy importante Que las nuevas generaciones De profesionales De TI Aprendan COBOL Para continuar Manteniendo Las aplicaciones Existentes Y satisfacer Las nuevas necesidades De los negocios Donde se continúa Utilizando Utilizando COBOL Aquí hemos descrito 10 razones Por las cuales Aprender Aprender COBOL La primera Que nosotros Describimos Es que COBOL Es fácil Es un lenguaje Muy sencillo Pero a la vez Es muy potente Y fácil Y fácil De aprender También Actualmente Se puede ejecutar En cualquier lugar Esto lo vamos a ver Un poco más adelante Con las soluciones De Micro Focus Tenemos En esta opción Muchas posibilidades COBOL ahora Va a ser capaz De ser portado A diferentes plataformas Se trabajará Mañana Igual que hoy Continuará Conservando La misma estructura Que lo ha hecho Uno de los lenguajes Preferidos Por las grandes Instituciones Para soportar Su negocio Maneja Precisión Aritmética Esto es Que tiene Un correcto manejo De datos numéricos Ofrece una precisión Aritmética De 31 dígitos Ahora se puede utilizar Con su IDE Favorito O preferido Actualmente Ya no se puede Desarrollar En la pantalla verde De Mainframe O en cualquier Procesador de textos Ahora vamos a contar Con entornos De desarrollo Modernos Como puede ser Eclipse O Visual Studio Más adelante También vamos a ver Por qué decimos esto Puede llegar A sus datos Rápidamente Gracias a la potencia Que tiene COBOL Para procesar Tanto ficheros O archivos Como bases De datos No necesita Pasar horas En la documentación Al ser un lenguaje De programación Que es muy parecido Al inglés Resulta muy sencillo Documentar Los programas La legibilidad Del código COBOL Y la estructura Jerárquica Hacen que leer Y mantener El código Sea una tarea Sencilla Es rápido Como mencionábamos Hace un momento Es una de las características Que tiene COBOL Su capacidad De procesamiento Ahora se integra Con todo Ahora vamos a Tener la posibilidad De que COBOL Tenga la interacción Con diferentes Tecnologías Como puede ser Todas las aplicaciones Desarrolladas En .NET O con el mundo Java Más adelante También vamos a Poder A mencionarles Por qué Decimos esto Aquí comentan Que se ve Incompleta La La lámina No sé Si puedan confirmar Si la ven Completa Por favor Ok Bueno Entonces continuamos Y el último punto Es que está En todas partes Como hemos visto Es utilizado Por muchos sectores De alguna u otra manera En nuestras actividades Diarias Lo hemos involucrado Por ejemplo Cuando vamos A retirar Dinero En los cajeros Automáticos Al hacer una compra Al utilizar nuestra tarjeta COBOL Sigue De alguna manera Siendo utilizado Y otra razón Que no la describo aquí Y no es menos importante Es la parte Digamos Económica Pensando en el salario De los Actualmente Los desarrolladores COBOL Están en el top Ten De los Desarrolladores Con mejor sueldo Software Guru Tiene algunas estadísticas Referente A este A este listado Lo pueden consultar Directamente En la página De software Guru Y van a ver Como COBOL Está directamente En los 10 mejores Lenguajes de programación Con Con mejor sueldo Ok No sé Ok Bueno Continuamos Creo que Si se ve bien La pantalla Bueno Entonces Que oportunidades Profesionales Vamos a tener Hablando directamente En el sector Laboral Principalmente Vamos a Encontrar Oportunidades En el sector Financiero En el sector De seguros En el sector De telecomunicaciones Y muchos otros Aquí en México Específicamente Tenemos Más Mayor Oportunidad En el sector Financiero Pero además No necesariamente En estos sectores Hay otros sectores Que siguen Utilizando COBOL Utilizando Esta Este lenguaje De programación Para generar Sus Sus Aplicaciones Entonces Ok Ahora vamos Ahora vamos A hablar De la evolución Y de la generación Del COBOL De Microfocus Microfocus En el año De 1976 Crea El primer COBOL Portable Es decir Ya no solo Es posible Utilizar COBOL En el mainframe Ahora Es posible Ejecutar COBOL En ambientes distribuidos Como Windows Unix O Linux Con las mismas Características Y potencia Que lo Que lo Identifican A lo largo De todo Este tiempo Microfocus Ha dedicado Muchos recursos E investigación Para mejorar La versión De COBOL Así como Ha expandido Todo este Conocimiento Hacia otras Áreas De O a otras Líneas De negocio Pero una De las principales Líneas De Microfocus Continúa Siendo COBOL De esta manera Nace la última Versión de COBOL De Microfocus Que se llama Visual COBOL Ok Entonces Ahora con Visual COBOL Vamos a contar Con un lenguaje Moderno Orientado a COBOL Que nos va a permitir Generar aplicaciones COBOL Con las necesidades Que hoy por hoy Se requieren Vamos a ir viendo Más adelante Por qué decimos esto Entonces Visual COBOL Es la versión Actual De soluciones De Microfocus Para desarrollar Aplicaciones COBOL Esta versión Cuenta con Muchas capacidades Ya que hace uso De los entornos De desarrollo Integrados Más utilizados El día de hoy Para hacer desarrollos Estamos hablando Específicamente De lo que es Eclipse Y Visual Studio Además Vamos a poder Continuar Manteniendo Las aplicaciones Actuales Pero también Vamos a tener La capacidad De modernizarlas Integrando A las aplicaciones Nuevas funcionalidades Ya que vamos a contar Con la capacidad De integrarnos Con diferentes Tecnologías Como puede ser Todo lo Desarrollado En .NET O con el mundo Java Para poder hacer Esta integración Vamos a contar Con diferentes Posibilidades Vamos a tener La posibilidad O la opción De crear Aplicaciones Orientadas Hacia Windows Utilizando Visual COBOL Para Visual Studio En sus versiones 2010 2012 Y 2013 Y además Vamos a tener La posibilidad De Relacionar Relacionarnos Con todas Las aplicaciones Hechas En .NET También aquí Vamos a contar Con otra versión Que se llama Visual COBOL Para Azure Que nos va a permitir Desplegar nuestras Aplicaciones Orientadas Hacia la nube Del lado Derecho Vamos a tener El desarrollo Orientado Para Windows Unix O Linux Y se esté buscando En gran medida La interacción Con el mundo Java Aquí vamos a tener Tres versiones La primera Va a ser Visual COBOL Para Eclipse Que vamos a poder Ejecutar Nuestras aplicaciones Directamente En Windows Unix O Linux Y Estemos buscando En gran medida La interacción Con Java Otra versión Va a ser Visual COBOL Developer Hub Que esta versión Nos va a permitir Tener nuestros Componentes En un servidor Unix O Linux Y de manera remota Estar haciendo El desarrollo Y Visual COBOL Distributed Edition Que es una combinación De Visual COBOL Para Eclipse Con Visual COBOL Developer Hub Que lo que nos va a permitir Es hacer Nuestro desarrollo De manera remota Es decir Que nuestros componentes Van a estar En el servidor Unix O Linux Y mediante una terminal Con Windows Utilizando Eclipse Vamos a poder hacer El desarrollo Y vamos a aprovechar Todas las características Que los entornos De desarrollo Nos Nos ofrecen Entonces Con esta nueva versión De Visual COBOL Vamos a pasar De este tipo De interfaces Para hacer Nuestro desarrollo Ya sea SEO Un Notepad El V De Unix O un Ultradit A este tipo De interfaces Que son entornos De desarrollos Integrados Ya sea Visual Studio O Eclipse Y vamos a aprovechar Pues todas las características Que nos brindan Los entornos De desarrollo Pero que características Tiene Visual COBOL Una de las principales Es precisamente Los entornos De desarrollo Integrados Estos Se han personalizado Para soportar Todas las características De COBOL Como por ejemplo Los márgenes Se hace uso De diferentes colores Para poder Identificar Las variables Las sentencias Las palabras Reservadas Los párrafos Etcétera Ya sea que estemos Utilizando Visual Studio O Eclipse Cualquier programa COBOL Se podrá editar Y depurar Ejecutar En Visual COBOL Ya que soportamos Diferentes dialectos De COBOL También vamos a poder Seguir generando Proyectos De código Legacy Pero también vamos A tener La posibilidad De generar Otro tipo De proyectos Como por ejemplo Cuando se necesita La convivencia Con otros lenguajes Vamos a poder Generar código Manejado También vamos A poder generar Proyectos Para orientados Hacia la web Y muchos otros Proyectos También vamos A poder generar Código orientado A objetos Nosotros lo conocemos Como código Manage El cual va a generar En el caso De Java Vamos a generar Bycode Y en el caso De .NET Vamos a generar Código Misil Esto es Para cuando Tengamos la necesidad De ejecutar Nuestras aplicaciones Ya sea En la máquina Virtual de Java O en el Framework De .NET También vamos A poder generar Aplicaciones Mixtas Esto es Cobol Con .NET O Cobol Con Java Es decir Que Cobol Llame a aplicaciones Hechas en .NET O que las aplicaciones .NET Llamen a Cobol De igual manera Desde el lado O desde el punto de vista De Java Que Cobol Llame A Java O que Java Invoque a Cobol También vamos A tener la capacidad De modernizar Nuestra interfaz De usuario Gracias a todas Las herramientas Y utilidades Que nos brindan Los entornos De desarrollo Y gracias A la integración Con las diferentes Tecnologías También contaremos Con capacidades O herramientas Para hacer El debug De nuestras aplicaciones Ya sea Estemos utilizando Eclipse O Visual Studio También Visual Cobol Va a poder Integrarse Con base De datos Podrá hacerlo De manera Nativa O utilizando Driver Odebc O driver Ado.net También vamos A tener la capacidad Como mencionábamos Hace un momento El desarrollo Remoto Contra Servidores Unix O Linux Utilizando Eclipse Como entorno De desarrollo ¿Qué utilidades Y herramientas Nos van a Proporcionar Los entornos De desarrollo Para Visual Para Visual Cobol Cuando estemos Haciendo nuestros Desarrollos Por ejemplo Vamos a tener La validación De la sintaxis Automática Que es esto Que conforme Nosotros Estemos editando O escribiendo Nuestro 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 Código Cobol De manera Automática Se irá Checando Y si cometiéramos Algún error Nos lo marcará De manera Automática Para su Corrección Otra Herramienta Utilidad Va a ser El autocompletado De sentencias Nosotros Estemos Escribiendo Alguna Variable Por ejemplo Y con alguna Combinación De las teclas Nos desplegará Una lista Y de toda La lista Podremos elegir La variable O la sentencia Que nosotros Estamos buscando También vamos a tener Otra herramienta Que es la búsqueda De referencias Aquí se mostrará Una lista De acuerdo A lo que estamos Buscando Y simplemente Con dando Un clic Nos va a Direccionar Directamente A la línea Del código Donde se encuentra Actualmente La cadena De carácter Que estamos Buscando También otra Ventaja Es que Vamos a hacer Uso de funciones Windows Lo que nos va a Facilitar El manejo De todo Nuestro código También Los entornos De desarrollo Se componen Por diferentes Paneles Para una mayor Administración De nuestros Proyectos Aquí vamos a Contar con Asistentes Para la configuración Del acceso A base De datos Estos Nos van a Ayudar A simplificar La configuración Pero también Vamos a Contar con Otra Herramienta Que nos va a Permitir Escribir Sentencias SQL Para comprobar Si nuestra Sentencia Que estamos Escribiendo Es correcta Y posteriormente La podemos Exportar Directamente Hacia la línea De código Que nosotros Necesitamos Que se encuentre Entonces Con Visual Cobol Vamos a Tener Múltiples Posibilidades De desplegar Nuestras Aplicaciones En Windows Vamos a Poderlo Hacer Desde XP Hasta La versión Windows 8 También Vamos a Tener la Posibilidad De hacerlo En la Versión Windows Server Ya sea Windows Server 2003 2008 O 2012 En Unix En las Principales Plataformas Por ejemplo En Unix Vamos a Poderlo Hacer En Ix En Solarix Y en Linux Por ejemplo En SUSE O En Red Hat Donde Tengamos El Framework De .NET O la Máquina Virtual De Java Gracias A la Generación De Código Manage Vamos a Poder Desplegar Nuestras Aplicaciones Y También Vamos a Tener La Capitación De Desplegar Nuestras Aplicaciones Hacia La Nube Ok Bueno Hasta aquí Ha llegado La Presentación Vimos Las Características La Importancia De Por qué Conocer COBOL Por qué Nuestros Profesionales De TI Deberían De Conocer COBOL Vimos Un Resumen De Las Funcionalidades Y Características De Visual COBOL Ahora El Siguiente Paso Va a Hacer Una Demostración De Visual COBOL Vamos A Mostrar El Entorno De Desarrollo Así Como Mostrar Las Utilidades Que Nos Permiten Tener Los Entornos De Desarrollo Y Finalmente Vamos A Hacer De Una Aplicación Lo Vamos A Hacer De Un Tipo Consola Utilizando Un Programa Procedural Como El Que Conocemos O Como El Que Manejamos Normalmente Y Posteriormente Vamos A Ver La Ejecución Modernizando Ese Mismo Programa Pero Orientado Hacia Aplicaciones Web Ok Este Entonces Vamos A Comenzar Con La Demostración Ok Perfecto Entonces Vamos A Continuar Como Les Comentaba Los Entornos De Desarrollo Puede Ser Eclipse O Visual Estudio Ahorita Lo Que Estamos Viendo Es Eclipse Ok Les Voy A Comentar Está Compuesto En Los Entornos De Desarrollo Como Les Comentaba Está Compuesto Por Paneles En La Parte Superior Izquierda Vamos Vamos A Tener Nuestro Proyecto El Cual Va A Contener Todos Los Componentes Como Por Ejemplo Programas Copies Archivos Aquí Los Podemos Ver Aquí Vamos A Tener Todos Nuestros Componentes De Nuestra Aplición En La Parte Central En La Parte Mayor Está La Parte De Edición Aquí Vamos A Poder Ver Tanto Nuestros Programas Como Nuestros Copies Por Ejemplo Y Desde Aquí Vamos A Poder Hacer Nuestra Edición De Todos Nuestros Componentes O Todos Nuestros Programas Cobol Como Les comentaba Cobol Se ha Personalizado O Perdón Los Entornos De Desarrollo Para Visual Cobol Se ha Personalizado Para Soportar Todas Las Características De Cobol Por Ejemplo Aquí Estamos Viendo En La Parte Superior De La Pantalla Central Como Podemos Tener La Regla Que Los Que Han Desarrollado Por Ejemplo En El Mundo Main El TCO Como Podemos Tener La Regla Que Se Maneja Los Márgenes Que A partir De La Línea 7 Podemos Ver O Identificar Los Diferentes Colores En Este Caso Por Ejemplo El Color Verde Para Los Comentarios Y Podemos Ver Otros Tipos De Colores Para Las Palabras Y Las Sentencias Propias De Cobol Y Así Viendo Como Como Tal El Lenguaje Que Vamos Escribiendo También Se Identifica Con Otros Colores En En La Parte Inferior Aquí Vamos A Contar Con Una Serie De Pestañas La Que Nos Interesa Ahorita Revisar En Esta Sesión Es La Pestaña De Outline Aquí Lo Que Vamos A Poder Ver De Una Manera Estructurada Vamos A Poder Ver Dos Divisiones La Data Division Y La File Section Donde Podemos Identificar Los Archivos Que Tenemos Definidos En Nuestros Programas También Vamos A Poder Ver Toda La Working Donde Tenemos Definidas Nuestras Variables Por Ejemplo Si Queremos Ir Directamente Hacia Una Variable Simplemente Con Dar Click Nos Posicionará Directamente En El Código Que Está Utilizando Esa Variable Por Ejemplo También Vamos Ver La Link La Procedure Division También La Podemos Ver Podemos Ver Cómo Está Conformado Todo Nuestro Programa Cobol Con Los Diferentes Párrafos Igual Simplemente Con Un Click Nos Mandará Directamente Hacia La Línea Del Código Donde Se Compone O Donde Está Ese Párrafo En 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 Pestañas Entre Las Más Destacadas Vamos A Tener La Pestaña Console Y La Pestaña De Problems Aquí Una Vez Que Nos Hagamos La Compilación Aquí Se Nos Mostrará Cómo Fue La Compilación Si Terminó Bien Si Terminó Con Errores En El Caso De Que Haya Terminado Con Errores La Vamos A Poder Ver Todos Los Errores Directamente En La Pestaña De Problems Entonces Ahora Que Ya Conocemos El Entorno De Desarrollo Lo Que Vamos A Ver Ahorita Va A Ser Las Diferentes Funcionalidades Que Mencionábamos Por Ejemplo La Validación De La Sintaxis Automática Aquí Nosotros Vamos Ir Tecleando Nuestro Código Y Automáticamente Pueden Ver Que Se Ha Generado Un Círculo Con Una Cruz Aquí Nos Indica Simplemente Posicionando Un Mensaje Que Nos Indicará Sobre El Error Que Estamos Este Que Está Ocasionando En Ese Momento Que Está Pasando Una Vez Que Nosotros Vayamos Scribiendo Por Ejemplo Vamos A Utilizar Una De Las Variables Que Vemos Aquí Si Nosotros Movemos Esa Variable Hacia Una Variable Que No Tenemos Definida De Manera Automática También Nos Va A Indicar El Error Entonces Simplemente Posicionando El Cursor Sobre El Círculo Con La Cruz Este Que Vemos Aquí Nos Va A Indicar Que No Está Declarada Nuestra Nuestra Variable Simplemente Ok Entonces La variable Que nosotros Tecleamos Que La Nombre Como WS Y un Bar 1 Nos Indica Que No Está Declarada Entonces Ahora Vamos A Ver El Proceso De Compilación Para Poder Compilar En Los Entornos De Desarrollo Vamos A Tener Algunas Posibilidades Vamos A Poder Definir Una Compilación De Manera Automática Esto Es Que Conforme Nosotros Salvemos El Proyecto De Manera Automática Se Va A Generar La Compilación Entonces Simplemente Damos En El Botón De Salvar Y En La Pestaña De Consola Que Mencionamos Hace Un Momento Aquí Nos Va A Mostrar Cómo Fue La Compilación Y En Este Caso Terminó Con Un Error Para Poder Ver Los Errores Ya Sea Que Lo Veamos Directamente En El Panel De Edición O Lo Podemos Ver Directamente En La Pestaña De Problemas Si No Supiéramos Donde Está Ubicado El Error Nos Vamos A Esta Pestaña Aquí Nos Indica El Error Que Se Tiene Y Nos Da Mayor Información Por Ejemplo Nos Dice Que Está En El Programa Aircode .cbl En La Línea 130 Y Aquí Podemos Ver El El Error Que Nos Está Dando Y Simplemente Con Un Doble Clic Nos Manda Directamente A La Línea Con El Error Que Detectó Entonces Simplemente Es Corregir El Error O En Este Caso Yo Lo Voy A Comentar O Ponerle Un Comentario Para Que No Lo Tome Esa Línea Salvamos Nuevamente El Programa Y De Manera Automática Hace La Compilación Y Nos Indica Que La Compilación Terminó Sin Errores Si Nos Vamos A La Pestaña De Problemas Vemos Que Ya No Tenemos El Error Marcado Anteriormente Otra De Las Funcionalidades Que Vimos Y Que Comentamos Era El Autocompletado De Sentencias Aquí Simplemente Con Una Combinación De Las Teclas De Nuestra Computadora Nos Muestra Una Lista Desplegable Con Todas Las Opciones Que Tenemos De Acordo Al Escrito Aquí Escribimos A Uno Y Nos Muestra Todas Estas Posibilidades Simplemente Es Dar Doble Clip Sobre La Que Nos Interesa Y Autocompleta Por Ejemplo Esa Es Una Funcionalidad Que Nosotros Consideramos Que Cuando Estemos Haciendo Nuestros Desarrollos Nos Va A Permitir Hacer Más Ágiles En El Momento Que Estamos Codificando Y Nos Va A Permitir Aumentar La Productividad Otra De Las Y Que Comentamos En La Presentación Fue La Búsqueda De Referencias Simplemente Sobre La Variable O El Texto Digo Perdón Clic Derecho Y Nos Vamos Hacia La Opción Define Reference Y Nos Mostrará El Listado Y La Línea De Código Donde Se Encuentra Lo Que Estamos Buscando Entonces Simplemente Con Dar Un Doble Nos Va A Posicionar Directamente La Línea De Código Donde Estamos Buscando O Se Encontró Lo Que Estamos Buscando Ok Entonces Este Es El Entorno De Desarrollo Las Funcionalidades Que Podemos Tener Ahora Vamos A Ejecutar Directamente La Aplicación Para Que Vean Cómo Funciona Consola También Tenemos Unas Configuraciones Que Se Definen Para Poder Ejecutar Nuestra Aplicación Yo Ya La Tengo Definita Para Efectos De La Demostración Aquí Simplemente Se Se Define Todo El Entorno Para Poder Ejecutarlo Y Simplemente Con Seleccionar Esa Opción Es que Hay que salvar Antes El Programa Simplemente Ejecutando Lo que Configuramos Nos muestra La ejecución De nuestra Aplicación Entonces Esta aplicación Lo que hace Es que Mediante Dos códigos Que Corresponden A diferentes Aeropuertos Alrededor Del mundo Lo que va a calcular Es la distancia Que hay entre Ambos Y nos lo Mostrará De manera Este En kilómetros Perdón O En millas Simplemente Le damos Un Una serie De códigos Y nos muestra La ejecución Entonces Nos da la distancia En kilómetros En millas Como mencionaba En un inicio Este Programa Hace uso De un archivo Indexado Y mediante Los valores Que introdujimos Va y busca Y consulta Y hace la lectura Al fichero Entonces Ok Finalmente En este En esta En esta aplicación Tipo consola Lo que vamos a ver Va a ser Las capacidades Que tenemos Para hacer el Debook De nuestras Aplicaciones Aquí En la parte Superior izquierda Digo Superior derecha Vemos dos botones Que son las perspectivas Que es la perspectiva Cobol Y la perspectiva De debug Una vez que nosotros Ejecutemos La opción De depurar Nuestra aplicación Se cambiará De perspectiva Y podremos Ir Paso a paso Inclusive Ir poniendo Puntos de ruptura En nuestra aplicación Para ir Este Depurando La misma Entonces Simplemente Igual Tenemos Unas opciones De configuración Hacemos la Con correspondiente Y lanzamos La aplicación En modo De depuración Acá En la parte Superior Derecha Podemos Indicarle Que cuando inicie El debug Inicie En algún Punto Pero lo normal Es que inicie En la primera Línea De nuestro Programa Principal Nuestro Programa Principal En este Caso Es main .cbl E inicia En la primera Línea Que se encuentra En este Caso Después De la Procedure Aquí arriba En estos Botones Vamos a tener Las opciones Para ir Paso a paso Ir saltándonos Cierto código Que en cierto Momento No nos interesa Saber Vamos a tener El botón De Terminar O de cancelar La perspectiva De debug Y también Vamos a poder Con este botón Terminar Terminar La ejecución De manera Normal De nuestra De nuestra Aplicación Pero aquí Lo que nos Interesa Es mostrarles Cómo ir Paso a paso Para que vayan Viendo Cómo hacer El debug De las aplicaciones Mediante Los entornos De desarrollo En la parte Superior Izquierda En la pestaña De variables Aquí vamos A ir viendo Cómo van Mando O cambiando De diferente Valor Nuestras variables Conforme Vayamos avanzando Entonces Simplemente Es Ir Paso a paso Aquí Podemos ver Que hace El call O el llamado Al programa Que hace El cálculo De las distancias Que es el AirCode.cbl Aquí Igual En la parte Superior Derecha Podemos ver Las variables Y cómo Tienen sus valores Entonces Podemos ir Paso a paso Aquí Lo que hace Es que abre El archivo Podemos ver Cómo termina La apertura Del archivo Con el file Status Que se definió En este caso Fue Cero Y podemos ir Nuevamente Avanzando Entonces El programa Como espera Que nosotros Le introduzcamos Los datos En este momento Se detiene Hasta que Nosotros le metamos O le introduzcamos Los datos Que necesitamos Entonces Una vez Que introduzcamos Los datos Continúa El proceso De depuración Y podemos ir Nuevamente Paso a paso Aquí podemos ver Cómo ya Recibimos Los valores De entrada O los que Le introdujimos En la pantalla Y de esta manera Vamos a poder Ir haciendo Nuestra depuración De nuestras aplicaciones Entonces Podemos ir Como les comentaba Ir poniendo puntos De ruptura Ahorita vamos a poner Un punto de ruptura Para que vean Cómo se salta Del código Sin necesidad De estar En una interacción Por ejemplo En un Perfone Este Que tengamos Cientos o miles De registros De un archivo No necesitamos Pasar En el proceso De depuración Por todos Y cada uno De los registros Simplemente Podemos indicarle Con un punto de ruptura Que se vaya Por ejemplo Aquí Estamos En un Perfone Útil Simplemente En la barra gris Que se ve Donde está la flechita Simplemente Damos doble clic Y se ha puesto Un punto de ruptura En este caso Nada más Le damos En la opción F8 O en el botón De ejecutar Y se saltará Directamente La siguiente línea Sin pasar Por todo El Perfone Con eso Pues evitamos Dedicarle mucho tiempo En esa parte Y podemos Inclusive Ir avanzando Más rápido O llegar Hacia el código Donde nos interesa Saber si es Nuestra Nuestra funcionalidad Entonces De esta manera Podemos ir depurando Todas y cada una De nuestras aplicaciones Una vez que Termine El proceso De depuración Se mostrarán Los resultados En la pantalla En este caso Tipo consola Y podemos ver El resultado final Que vimos hace Un momento Cuando ejecutamos La aplicación Directamente Entonces Ya va a terminar Ok Nos vamos A nuestro resultado Y podemos ver Como nos ha brindado Nuevamente El resultado Pero pudimos Hacer la depuración De nuestra aplicación Entonces Simplemente Hemos continuado O cancelar Con el botón De parar Nuestra Nuestra aplicación Ok Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Ejecutar La misma aplicación O el mismo programa Que vimos ahorita Pero utilizando Nuevas funcionalidades Como la interacción En este caso Con el mundo Java Utilizando La tecnología De jQuery Y jQuery Mobile Entonces Nada más Confirmar Si sigue Mi escritorio Ok Continúo Entonces Perfecto Igual El mismo entorno De desarrollo Eclipse En esta parte Podemos ver Todos los componentes De nuestra aplicación Aquí podemos ver Todas las clases Que necesitamos Para poder Ejecutar Este tipo De aplicaciones La La característica Principal Que les queremos Mostrar Es que Tenemos la convivencia O la integración Con Con el mundo De Java Entonces Con esta tecnología Lo que nos va a permitir Es modernizar Nuestra aplicación Por ahí veía Que nos hacían Una consulta Que si podíamos Hacer aplicaciones Orientadas A Móviles Con esta tecnología Utilizando JQuery Mobile Se puede utilizar Para generar Aplicaciones Hacia Dispositivos Móviles Y de manera Digamos Background Seguir llamando O utilizando Los lenguajes Cobol Que Tenemos Generados Entonces Para poderles mostrar En este momento Cómo es la integración Y cómo es el llamado Entre una Y otra tecnología Es decir Java y Cobol Voy a ejecutar De manera Este De depuración La aplicación Para que vean En qué momento Se llama O hacen El llamado De Cobol Entonces Simplemente Es ejecutar La aplicación En modo De depuración Un segundo Voy a lanzar Nuevamente El modo De depuración Entonces Mediante Ciertos Métodos Con sus clases De java Vamos a llamar O invocar Al programa Cobol Aquí podemos ver Que de manera Automática Nuestra La pantalla En la pantalla En el explorador La versión web Podemos ver Aquí Como está Constituida Con un welcome Nos vamos A la opción De Una descripción Aquí podemos ver Una descripción De cómo Combinado Cobol Con cierta Tecnología Vamos a poder Generar aplicaciones Orientadas Hacia Dispositivos Móviles O aplicaciones También web Ok Entonces Simplemente Es ejecutar La aplicación Metiéndole O introduciendo Los códigos De los aeropuertos Submitimos La aplicación Nos pide O nos Dice Que si Nos queremos Cambiar a la perspectiva De debug Le decimos Que sí Aquí Yo puse Ciertos puntos De ruptura Para ir Directamente Hacia Las líneas Específicas Donde se reciben Los valores O los parámetros Que le introdujimos De entrada Y En los puntos Donde hace El llamado Hacia Cobol Entonces Este es Un Una clase Un get Que hace El uso De los valores Que le introdujimos Simplemente Es ir avanzando Con las teclas De función Ya sea F5 O F6 Para irnos Al tan cierto Código En la parte Superior Derecha Podemos ver Cómo van Los valores Que le introdujimos En este caso Que le introdujimos El código MEX Referente a México Podemos ver El siguiente valor Cómo lo Lo tiene Que es En este caso MAD Y podemos Seguir Con nuestro Proceso De Debook Lo que les quiero Mostrar Aquí en este punto Es en el momento Que entra Al hacer el llamado Al Cobol Original De la aplicación Anterior Que vimos Entonces Esta funcionalidad Lo que nos permite Es reutilizar El código Escrito Pero en aplicaciones Más modernas Es decir Que vamos a Reaprovechar Todo nuestro código Existente Cobol Escrito Pues durante Bastante tiempo Lo que queremos Hacer notar Es que vamos A permanecer O a conservar Nuestra propiedad Intelectual Que hemos escrito Durante Bastante tiempo Entonces Una vez que Estamos aquí Podemos ir siguiendo Nuestra aplicación Paso a paso Ir viendo Cómo van cambiando Los valores De nuestra De nuestro programa Esta aplicación Hace uso De un Programa Intermedio Que es el que Finalmente Invoca Al programa Original Entonces Aquí Podemos ir viendo Cómo va a ser El llamado Al programa Original Que vimos Ya entró Directamente Al programa Que hace el cálculo De las distancias Entre dos Aeropuertos O entre dos códigos De aeropuertos Que le definimos Y a partir de aquí Es el mismo Flujo Que vimos En la aplicación Tipo consola Ir paso a paso Podemos ir viendo De manera En la parte superior Perdón Derecha Cómo recibe Los valores Para poder Ir leyendo Los códigos Directamente En el En el archivo Sequencial Que tiene definido Entonces Simplemente Vamos paso a paso Y en la parte superior Izquierda Vamos viendo Cómo van cambiando Nuestras Nuestros valores Entonces Aquí también El mismo Funcionalidad Que vimos Del uso De puntos De ruptura En cierto momento Los podemos Utilizar Para Poder ir Avanzando Dependiendo De lo que Estamos buscando En el proceso De depuración Entonces Simplemente Vamos avanzando En la parte inferior De nuestro Entorno de desarrollo En la pestaña De console Podemos ir viendo Cómo va Haciendo los cálculos En este caso De la latitud Y de la longitud Que es lo que utiliza Para Calcular La distancia Que existe Entre Entre los diferentes Aeropuertos Entonces Podemos ir viendo Aquí Lo que les quiero mostrar Aquí Es precisamente Lo que vimos También En el En la aplicación Tipo consola El uso De puntos De ruptura Aquí ya tengo Definido Un punto De ruptura Simplemente Es ejecutar La aplicación Y se salta Todo el perfon Que Que tenemos Aquí No No nos interesa Ahorita ver Cómo es Ese perfon Entonces Le di en el botón Me he equivocado Un segundo Ok Estamos de vuelta En el código Ok Entonces podemos Seguir Viendo Este Cómo va Realizando Los cálculos Y finalmente Vamos a regresar Al programa Que invocó Al Al programa Que hace el cálculo De la De la aplicación Y finalmente Van a ser mostrados Los Los valores En nuestra pantalla En este caso En la pantalla web Y a partir de ahí Vamos a poder Este Ver Cómo son presentados Nuestros valores Entonces Continuamos con la Depuración Ya estamos Por terminar Ok Lo que quiero Este Mostrarles Es en el momento En que termina El programa Y hace El regreso Al programa Que lo invocó Y a partir de ahí Ok Ahí está el programa Termina Regresa al programa Que lo invocó Y posteriormente Va a regresar A la clase Que Que lo invocó También Y finalmente Se va a mostrar Los valores Que hizo Donde se hizo El cálculo Entonces podemos ver La distancia Tanto en kilómetros Y en millas Y así Y así como La descripción Del aeropuerto Dependiendo Del código Que nosotros Le hayamos Introducido Entonces Entonces esta es La versión Digamos Mejorada O modernizada De la versión Original Que vimos De tipo Consola Entonces Esta es la presentación Que nosotros Les preparamos El día de hoy Junto con La demostración Y el uso De De Visual Cobol No se si tengan Alguna Consulta Algunas Preguntas Y me perdí Del chat La verdad Ya no lo Lo pude Ver Pero no se si Tengan alguna Alguna consulta Bueno Ok Aquí Veo Algunas consultas Las voy a A leer La primera Que alcanzo A ver De Juan Carlos Chávez Consulta Con VisualStudio.net Cobol ¿Podría manejar Ventanas de Windows? Si La respuesta es si Utilizando El entorno De desarrollo Visual Studio Vamos a tener Muchas posibilidades Por ejemplo Generar Pantallas de WinFord Windows Presentation Foundation Aplicaciones AS.net Además El propio entorno De desarrollo Va a contar Con ciertas Herramientas Para generar Las pantallas Simplemente Es ir arrastrando Los objetos De manera Automática Se irán Generando El código Y lo que Nosotros Tendríamos que Programar Sería precisamente Todas las funcionalidades De los botones O de las casillas Que nosotros Necesitamos Entonces Si pueden Pantallas Con Visual Studio E integrarlas Con Cobol La siguiente Pregunta Es de Luis Yáñez Dice A nivel De plataformas Mainframe ¿Qué puedo Que puedo lograr Con la opción De Visual Cobol Es decir Existe Interoperabilidad Con aplicaciones Y recursos Legacy Bases Datos Librerías Etcétera O un mecanismo De modernización De estas Ok Visual Cobol Es el lenguaje De programación Precisamente Únicamente De Cobol Pero tenemos Otra línea Orientada A generar Aplicaciones Mainframe Que se llama Enterprise Developer Con esa línea Vamos a tener Todas las capacidades De poder Dar Soporte A todas Las A todas Perdón Las características Del Mainframe Ahí vamos a poder Por ejemplo Ejecutar JCL También la parte De SIGS Nos integramos Igual Con base De datos Pero es otra Línea Entonces No es Visual Cobol Pero específicamente Se llama Enterprise Developer Y por debajo Está precisamente Visual Cobol El cual Esta aplicación O esta solución Enterprise Developer Es la que te da Todas las capacidades De De Mainframe Ok Espero que Con esto haya Respondido A la consulta Aquí veo Otra Otra consulta De Magdalena Magdalena Nugues Me dice ¿Cómo se configura Cobol En Eclipse? De manera Automática Se integra Con Eclipse Una vez que Se instala Visual Visual Cobol Si ya tienen Una versión De Eclipse De manera automática Se integra Aquí Les estoy mostrando En la pantalla Una versión De Visual Cobol Personal Edition Les pongo un link Desde ahí Pueden ustedes Bajar esta versión Esta versión Es completamente Gratuita Va orientada Más Hacia Estudiantes Y profesores Que tienen Interés De Aprender Cobol Lo pueden hacer Desde este link Y pueden bajarse Tanto la versión Eclipse Bueno Utilizando El entorno De desarrollo Eclipse O utilizando El entorno De desarrollo De Visual Studio Ok Aquí hay otra Consulta De Esua José Martínez Me dice Que si el IDE Que presentamos Es de distribución Gratuita Bueno Eclipse Es Gratuito Si Si lo pueden Descargar Con la misma Instalación Perdón De Visual Cobol Viene El propio Entorno De desarrollo Pero En Visual Studio Lo que tenemos Es la versión Shell Una versión Que únicamente Cuando la instalan Van a tener La posibilidad De hacer Únicamente Aplicaciones Cobol Van a tener Todas las Plantillas Que tiene Visual Cobol Para poder Generar proyectos Pero únicamente Proyectos Cobol Si quisieran Integrar Sus aplicaciones Cobol Con alguna Otra tecnología De .NET Ahí tendrían Que Realizar la compra Directamente Con Microsoft Son las Preguntas Que alcanzo A ver Ok Aquí veo Otra Pregunta De Gerard González Él pregunta ¿Cuál es el futuro De Cobol En la industria O desarrollo De software Por ejemplo Comparado Con otros Lenguajes Como Ruby Python Y Java Bueno Precisamente Una de las Las tareas De Microfocus Es defender A Cobol Como hemos Mencionado Cobol Se sigue Utilizando Las principales Industrias Como el sector Financiero El sector De seguros En los Grandes Negocios Pero Pero También Tenemos Varios Clientes Que No Son Muy Pequeños Que Siguen Utilizando Cobol En sus Aplicaciones Críticas Entonces Cualquiera De los Otros Lenguajes Como por Ejemplo Java En algún Momento Se pensó Se pensó Que Java Iba A poder Sustituir Directamente A Cobol Hemos Visto Que Cobol Sigue Ofreciendo Ciertas Capacidades Que Otras Otros Lenguajes De Programación No ofrecen Como por Ejemplo La capacidad De procesar Altos Volúmenes De Información Con El Menor Tiempo Posible Entonces Cobol Pues va a Seguir Siendo Impulsado Microfocus Es una De las Tareas Que Tiene Y Es Por eso Que Nosotros Los Invitamos A Que Bajen La Versión Personal Edition Y Se den Y La Oportunidad De Conocer Cobol Para Aquellos Que No Lo Conozcan Y Los Que Lo Conozcan Herramientas Que Les Presentamos